Lo mejor de la música norteña, la escuchas aquí Se fue, al clarear el alba, por el camino, mañana hay shampoo Y yo, que la quiero tanto, lleno de orgullo, la vi partir Así, con mis propias manos, caben las tumbas del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Me vi, en sus negros ojos, y al despedirse, sentí la muerte Tal vez, ya cambió su suerte, la mala suerte, que yo le di Así, con mis propias manos, caben las tumbas del alma mía No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería No más, por ser tan cobarde, por no decirle que la quería Lo mejor de la música norteña, la escuchas aquí Aunque me duela el corazón, de lo que fuera un gran amor Solo quedó la tristeza La misma historia de un amor, la de un amor que un día se fue La de un amor que no regresa Por ser un loco o un patán, y por creerme un don Juan Me quedé solo y sin ella Ella es feliz, ahora sin mí, en cambio yo ando por ahí Como toda un alma en pena Me duele tanto el corazón, porque jamás le di una flor Y le llevé una serenata No le decía, te amo, no besé jamás sus manos Ni sus ojitos de gata Aunque me duela el corazón, y hasta le hice una canción A mi vida y mi tragedia Y no me voy a lamentar, de que me sirve llorar Yo fui el creador de esta convenia Me duele tanto el corazón, porque jamás le di una flor Y le llevé una serenata No le decía, te amo, no besé jamás sus manos Ni sus ojitos de gata Aunque me duela el corazón, y hasta le hice una canción A mi vida y mi tragedia Y no me voy a lamentar, de que me sirve llorar Yo fui el creador de esta comedia Lo mejor de la música norteña La escuchas aquí Con el que está DJ Estoy pasando Un trago amargo Un trago amargo Todo por culpa de una mujer Que ha traicionado Que ha traicionado Con gran descaro Mis sentimientos Y mi honradez Un trago amargo Un trago amargo El que me diste Y es más amargo Que hasta el ayer No me esperaba No me esperaba No imaginaba Que tu insolencia Me iba a doler No me esperaba No tiene nombre Lo que me haces yo Pues has desecho Mi corazón Con tu traición Todo ambulaste Y te marchaste Sin compasión ¡Estás huyendo, mija! Has lastimado Con tus errores A mi alma entera Y al corazón Mis ilusiones Has destrozado Todo está triste Por tu traición Sigue vagando Por tu camino Y yo me quedo Con mi dolor Solo recuerdos Llevo en mi mente Bellos recuerdos De aquel amor Lo mejor de la música norteña La escuchas aquí Con el que está DJ Ese capiro Ya se secó Teniendo el agua En el pie Tal vez Sus hojas Tienen razón Pero el capiro ¿Por qué? Toma este ramo De frescas flores Que en el capiro Salió Dime si tienes Nuevos amores Para no enredarme Yo ¡Vamos, dice! Y al pasar Por el capiro Me diste una capireña Cuando me mires Con mi marido No me hagas Ninguna señal Toma este ramo Toma este ramo De frescas rojas Ahora que no está Tu mamá Ay, cuando te haga Alguna seña Asómate a tu ventana Ya me despido Bien de mi vida Ya me voy Lejos de aquí Ay, cuando te haga Haz un recuerdo De mí Lo mejor de la música Norteña La escuchas aquí Con Edgar Stavij Corazón Tú dirás Lo que hacemos Lo que resolvemos No más quiero Que marques el paso Que no le hagas caso Si la ves llorar Que no te oiga Que late es tan fuerte No se hague con suerte Vaya a creer Que le andamos rogando Que andamos buscando Volver a empezar Esos ojos En los que te miras Te han dicho mentiras Esos labios Que tanto has besado Y en los que has probado Sabor de traición Hace tiempo Que te envenenaron Y se marchitaron No hagas caso De lo que te digan Aunque te bendigan Pobre corazón Ay corazón Más vale así Nomás no te sobresaltes Que si me fallas Pues ya perdí Corazón Corazón Más si acaso No puedes Si caes en sus redes Te aconsejo Que tengas paciencia Será tu sentencia Sufrir y callar Más como la paciencia Se acaba Prepara una daga Por si acaso El destino te falla Te pinta una raya Que no has de brincar Ay corazón Más vale así Nomás no te sobresaltes Que si me fallas Pues ya perdí Nomás no te sobresaltes Que si me fallas Pues ya perdí Desde Parada De los Martínez Edgar Estrada DJ Esta tierra bendita está regada Con el llanto Con el llanto Con el llanto De mi raza Sin señor Al dejar nuestra familia Abandonada Y marcharnos Y marcharnos A vender nuestro color Música Ir en busca Del sueño americano No hay peligro No hay peligro Que nos quiten la intención Pues con suerte Algún día Regresamos Que los nuestros Nos esperan Con amor Música En busca de ese sueño americano Muchos de los nuestros En el camino Se han quedado Y a su tierra Ni en retrato Ni en retrato Han regresado El camino Es cabroso Del mojado Hasta brilla Como el sol De la maldad Por quitarnos El dólar Que nos ganamos Sea coyote O se llame Judicial Al río bravo Nos avientan Pa' culparlo Ese no habla Todos le pueden confiar Solo queda El llanto Que reclama A ese hermano Que ya nunca volverá Música Tierra hispana Que de llanto Estás mojada Por el pobre Que se viene A trabajar Cuantos quedan En su tumba Abandonada Y a su tierra Ni en retrato Volverán Desde Parada De los Martínez Edgar Estrada DJ Música Hoy Después de tantos años De no verte Te encontré Hoy Sentí un escalofrío Recorrer toda mi piel Hoy Después que por cobarde Sin remedio Te perdí Hoy Hoy Al verte Entre la gente Sin que tú Te dieras cuenta Supe que Vives en mí Música Porque Hoy que te encuentro Sin quererlo Reviví Aquel pasado Que creí Lejos de ti Siento que muero Sin tenerte Junto a mí No sé No sé Si pueda Continuar Lejos de ti Te amo Tanto Y vives Tan presente En mí Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es vivir Música Yo Por mí Hubiera querido Abrazarte como ayer Y Besar aquellos labios Solo míos Alguna vez Más Detuve Mis impulsos Porque era Tarde ya Eras Ya de otro Sendero Vivías Con otro Anhelo Y lo que fue Quedó detrás Música Porque Hoy que te encuentro Sin quererlo Reviví Aquel pasado Que creí Lejos de ti Siento Siento que muero Sin tenerte Junto a mí Y No sé No sé Si pueda Continuar Lejos de ti Te amo Tanto Y vives tan Presente en mí Hoy me doy cuenta Que sin ti Ya no es vivir Desde parada De los Martínez Edgar Estrada Dj Con qué te voy a pagar Tanto amor Que me estás dando Nadie me había querido Como tú me estás Amando Yo siempre había soñado Con un amor lindo Soy puro Pero Que fuera Encontrarlo De eso No estaba Seguro Eres Un granito De oro En la arena Me encontré Como no fácil Se encuentra Con amor Te cuidaré Con los amores Que tuve Todo el tiempo Fracasé Como no sabían Querer Muy prontito Los dejé Eres Un granito De oro Que en la arena Me encontré Como no fácil Se encuentra Con amor Te cuidaré Lo mejor De la música Norteña La escuchas Aquí Con Edgar Estrada DJ Esta noche Esta noche Te invito Mi amor A que me brindes Tu tiempo Esta noche Te espero Mi amor Para sentirme Contento Esta noche Verás Lo que soy Ando Como un lobo Hambriento Y a pesar De que soy Como soy También Tengo Sentimientos Esta noche Ya verás Corazón Que día De veras Las puedo Que te voy A enloquecer Y que después De esta vez Vas a decirme Me quedo No que no Chiquitita Yo sé bien Que te vas A quedar Hasta el final De la vida Conmigo Vas A gozar Y hasta Vas A saber Lo que es Estar Bien Servida Esta noche Verás Lo que soy Ando Como un lobo Hambriento Y a pesar De que soy Como soy También Tengo Sentimientos Esta noche Ya verás Corazón Que día De veras Las puedo Que te voy A enloquecer Y que después De esta vez Basta decirme Me quedo Oh O O Gracias por ver el video